La dictadura de Daniel Ortega cerró los consulados de Nicaragua en Los Ángeles y Houston, en Estados Unidos y en Tapachula, México. Además, se oficializó el cierre del consulado en Nueva Orleans, Louisiana, que tenía meses de no funcionar. Los únicos consulados nicaragüenses que quedan en Estados Unidos están en Miami, Nueva York y Washington, todos en la costa este. El cierre de los consulados representará nuevos gastos para los migrantes nicaragüenses que están en la costa oeste o en el centro de Estados Unidos, para movilizarse a cualquiera de estas tres ciudades para realizar algún trámite. Los nicaragüenses deberán invertir en boletos de avión, hospedaje, alimentación y transporte en estas ciudades. Además, perderán horas de trabajo remuneradas. Un boleto de avión desde Los Ángeles hasta Miami cuesta entre $200 y $400 ida y vuelta, según las agencias de viajes en Internet. Mientras, un vuelo desde Los Ángeles hasta Nueva York cuesta entre $250 y $370. Y los boletos para viajar desde Los Ángeles hasta Washington se cotizan desde los $150 hasta los $400. Los precios varían de acuerdo con las escalas, los horarios y los días de vuelo. Para poder sacar un acta de nacimiento, no sé, podría gastarte, ¿qué será? $1,000, $1,500 dólares, $2,000 dólares, dependiendo del día que estén viajando, además de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si viajas durante la semana, puede ser que el costo del avión sea más barato, el mismo costo del hotel. Pero si viajas durante los fines de semana, porque tienes que el jueves, la cita la tienes el viernes, si acaso abren el consulado el viernes, porque esa es la otra cosa también. Yo sé de casos de la Florida que gente ha tenido que esperar por una cita por meses. Y cuando llegan a la cita, es todo el día esperar ahí en el consulado. Para el abogado nicaragüense Harold Rocha, experto en derecho internacional, la única manera de evitar estos gastos es que los consulados permitan realizar trámites por correo o mensajería. Este cambio tiene que ser ordenado e informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o las embajadas de Nicaragua en Estados Unidos y México, aunque por el momento no hay ninguna comunicación de la Cancillería. La única información oficial es un escueto aviso pegado en las puertas de los consulados en Los Ángeles y Houston, indicando que las sedes estaban cerradas y que para trámites, los nicaragüenses debían dirigirse a las sedes en Miami, Nueva York o Washington. Lo lógico sería que la comunicación llegara del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, hay un precedente con eso y es que durante la pandemia muchos consulados de muchos países adoptaron, por ejemplo, la posibilidad de hacer trámites por correo, tener entrevistas o reuniones o consultas por videoconferencia y utilizar otros medios que no requieren el contacto físico. Y en ese sentido quizá se pueda paliar las consecuencias del cierre de estos consulados. Las funciones de los consulados están establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, ratificada por Nicaragua el 31 de octubre de 1975. Entre las principales funciones de los consulados están emitir pasaportes y documentos de viaje, emitir documentos oficiales, ya sean de identificación o de otra índole, emitir visas a los ciudadanos extranjeros, ejercer funciones notariales, velar por los intereses de menores de edad, así como por los intereses sucesorios de quienes fallezcan, repatriar los cuerpos de los nicaragüenses fallecidos en su circunscripción, acompañar a los nicaragüenses en tribunales o adoptar medidas para su representación legal. Otra de las funciones de los consulados es acompañar a los nicaragüenses que pasan por procesos de detención migratoria. Las Fuerzas de Seguridad Municipales, Estatales y Federales de Estados Unidos y México están obligadas a informar a las autoridades nicaragüenses acreditadas en ambos países sobre la detención, accidente o fallecimiento de un nicaragüense y permitirle que se ponga en contacto con el consulado para solicitar apoyo y protección. Probablemente sea en estas últimas funciones, en los procesos migratorios, donde el cierre de estas sedes consulares se vaya a notar más, porque los consulados que continuarán abiertos y prestando servicios, en este caso Nueva York, Washington y Miami, están geográficamente distantes de la frontera entre Estados Unidos y México. Y por tanto, las probabilidades de que un ciudadano nicaragüense pueda recibir una visita de un oficial consular, pues serán probablemente menores. La activista Damaris Rostrán considera que el cierre de los consulados en Estados Unidos dejará huérfanos a los nicaragüenses cuando más necesitan de los servicios consulares. Es alarmante el número de nicaragüenses, aparte de jóvenes nicaragüenses que están encontrando los muertos, que se ven involucrados en accidentes, que se ven involucrados en riñas en las calles, que se ven involucrados con problemas emocionales fuertes, porque es que ser exiliado es uno de los traumas más difíciles que pasamos los seres humanos. Es ahí donde también me refiero al tema de dejarnos huérfanos. Les invitamos a conocer más sobre el cierre de los consulados y su impacto en la comunidad nicaragüense en Estados Unidos en nuestro sitio confidencial.digital. Gracias. 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 Gracias.